Música Separo el tiempo que conservé Mirando esta absurda muralla Pidiéndote que me sacaras Sin encontrar una salida Triste bienvenida Si no es tan madrugada No tengo nada más que mostrarte Tengo un sueño para contarte Ruta perdedora Dame una salida Que me estoy encarcelando De agonía Ruta perdedora ¿Acaso no me ves todavía? Buscando una respuesta Cada día Hace frío No tengo nada en los bolsillos Tan solo un corazón Congelado Tratando de zafar De este infierno ¿Acaso no me ves temblando? Tienes en tus manos Mi destino No te parece Que ya esperé demasiado No te puedo escapar Esta maldita soledad Ruta perdedora 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 La vida salida Que mi alma Puedes mentir más Te acerco al pueblo si querés Sí, dale, vamos No te vuelvo a conseguir más No te vuelvo a conseguir más Esta vez Voy a llenar de aquí con los pies A salir detrás del sol A creer que desde hoy Haya algo más Que me ayude a despertar Que no me hagan cambiar Y a volverme a equivocarme A equivocar No, 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 no